... para llevar a cabo la sesión e instalación del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto. Gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que se han dado cita, a los servidores públicos y servidoras públicos involucrados de manera directa en este gran esfuerzo, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos en el uso de la voz con la representación y suplencia del presidente de la Ciudad de la Transformación, Sergio Chávez, la Secretaria General del Ayuntamiento de Tonalá, Maestra, Arquitecta, Sergio Isabel Gabona Ruiz de León. Muy buenas tardes, regidor, directora, invitados especiales, sean todas y todos muy bienvenidos. Reciban un afectuoso, respetuoso y muy caluroso saludo de nuestro presidente municipal, el licenciado Sergio Armando Chávez Dávalos. Quisiéramos decirles que para nosotros este tema es un tema principal para el municipio y que verdaderamente para todo el ayuntamiento es un día de manteles largos, tener este Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. El motivo de este evento es llevar a cabo la instalación y toma de protesta del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto en este municipio para el periodo 2021-2024. Indispensable para la participación ciudadana de carácter propositivo, autónomo e incluyente, que tiene como finalidad conformar un espacio para el análisis de las políticas públicas del gobierno municipal, la implementación de un sistema integral de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. Para tales efectos solicito a la Secretaria Técnico Maestra Nancy Paola Flores Ramírez, nombre lista de asistencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, secretaria. Como lo indica la secretaria, los integrantes del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto del municipio de Tonalá son los siguientes. Voy a nombrar al titular y al suplente. Consejeros, titular, regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, su suplente, regidora... Suplente, regidora Marta Estela Gismendi Fongona. En representación. Gracias. Titular, Maurea Ruiz Pérez. Presente. Gracias. Suplente, Osvaldo Buenrostro Esparza. Presente. Guadalupe Zahid Larios Álvarez. Presente. Suplente, Osmar Daniel Salazar Zamora. Presente. Ignacio Saucedo Hernández. Presente. Suplente, César Omar Castañeda Ochoa. Presente. Rafael Alejandro Chávez Niño. Suplente, Oscar Cruz Martínez. Vladimir Silva Santillán. Y su suplente, Víctor Pérez Guzmán. Presente. Le informo, secretaria, que se encuentra presente la mayoría de los integrantes del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto. Gracias, secretaria técnico. Existiendo cuero ilegal, les pido ponernos de pie para llevar a cabo la toma de protesta de ley correspondiente. Integrantes del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto protestan, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como parte de este Consejo para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo el tiempo, por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado, de Jalisco y del municipio de Tonalá. Si así lo hicieron, que la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá se los reconozcan. Y si no, se los demanden. Enhorabuena. Por favor, ponen asiento. Felicidades. Concedemos el uso de la voz al regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, presidente titular del Consejo. Muchas gracias, secretaria, por hacernos el honor de tomar protesta a este Consejo, a nombre de nuestro presidente, el licenciado Sergio Chávez, a su secretaria técnica, maestra Nancy, a todos los integrantes de este Consejo, muy bienvenidos. Nosotros somos convencidos de que el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas no es necesariamente solo tener la información a disposición de los ciudadanos y los ciudadanos, sino que también el acompañamiento a todos los procesos del Ayuntamiento y darnos cuenta cómo van el gasto de recursos, de los recursos públicos, de los impuestos de los ciudadanos y la ciudadana, el cómo van los procedimientos de las peticiones y las necesidades que tienen los ciudadanos en las diferentes colonias, es parte del proceso de transparencia y de rendición de cuentas. Y esto no podría darse si no es a través de este proceso de gobierno abierto, que es el abrir sus puertas a los ciudadanos y la ciudadana, a que le den seguimiento al tema de los procedimientos, los procesos y el gasto público. Nosotros creo, es un concepto nuevo, es un concepto que muchos ciudadanos y ciudadanas no conocen, pero que nosotros vivimos desde otras instancias donde nos ha tocado estar en el servicio público y creo que este gobierno, a través de su unidad de transparencia, a través de la presidencia y de la Secretaría General, le están apostando a que vayamos más allá del proceso solamente de transparencia e información que se da en las obligaciones que tienen los sujetos obligados, como es el Ayuntamiento, sino que ir más allá a que los ciudadanos y las ciudadanas participen en las decisiones, conozcan los procedimientos que se están llevando en cada una de las dependencias y sepan en qué se gastan sus impuestos. Es por eso que nosotros nos congratula el que se dé esta instalación de este consejo para la consolidación del gobierno abierto y que estaremos pugnando por que haya capacitación, que se involucren a fondo los ciudadanos que integran este consejo y que podamos trabajar y coadyuvar para que este gobierno sea un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas, pero también donde tenga la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas de Tonalá. Muchas gracias, señor Pérez, y enhorabuena. Felicidades. Yo quisiera pedirle al suplente de la regidora Arismendi, nos hiciera favor de clausurar esta instalación y bueno, invitarlos que esta sea la primera reunión del consejo, sin embargo, que estén pugnando por que se trabaje por lo menos una vez al mes, si fuera necesario o más. Es importante que el gobierno sea un gobierno abierto, que sea un gobierno que escuche, un gobierno que permita la participación ciudadana y de eso, pues, mucha de la responsabilidad está en las manos de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Le pediría, por favor. Gracias, maestra. Siendo las 13 horas con 20 minutos, se da por concluida y clausurada la sesión de instalación del Consejo Ciudadano para la Conciliación de un Gobierno Abierto para el periodo 2021-2024. Gracias a todos por su presencia. Que pasen buenas tardes. Gracias.